Este es el resultado de tanto esfuerzo y trabajo. Diez canciones que conforman el primer disco de una banda, Delirium, que se alzó como la flamante ganadora de uno de los concursos musicales de nuevos talentos más míticos y reconocidos en toda la provincia. Con Quire en su Topium, los cinco componentes del grupo han fusionado diferentes estilos, eso sí, sin perder su identidad propia, el metal. Nuestro estilo es que es un poco extraño, por decirlo de alguna manera. No es muy común hacer este tipo de música, al menos en España, y básicamente es metal. Lo que pasa es que también nos gusta mezclarlo con secciones operísticas, que últimamente la música clásica y el metal no están tan alejados. Además de la grabación del disco, el primer premio del Memorial Alberto Cano incluye una gira por algunas de las ciudades más importantes del país. Delirium presentará su álbum en lugares como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Todo un lujo para un grupo que todavía no había conseguido el apoyo de una discográfica para poder promocionarse. Es un orgullo, pero con mayúsculas. Para nosotros estamos súper contentos porque tal y como están las cosas, si ya estando las cosas normales es muy difícil girar, sacar un disco y ese tipo de cosas, poder hacerlo ahora en esta situación con la que está cayendo y poder hacerlo por ciudades, por capitales españolas y por salas bastante buenas, pues imagínate. Juan Antonio, Roberto, Arturo, Pablo y Javier inaugurarán su gira como si no en Albacete. Será el próximo viernes a partir de las nueve y media de la noche en el Teatro Circo.